Comienzan a prepararse partieron En la delantera por fuera Migliori y el Kioto a corta distancia por el centro Borrebache lo hace por el lado exterior Borrebache alcanzando, Borrebache al primer lugar, segundo el Kioto En el tercer lugar Para Cruzado Galáctico Va cortando distancia, por fuera Fire and King Borrebache en la delantera En el segundo Cruzado Galáctico, el tercero a la de ventaja Fire and King Cuarto el Kioto En el quinto Migliori y el sexto lugar derrocadora Al entrar a tierra derecha, séptimo lugar, Blanco el uno Va a enfrentar los 300 En el último el Choropalta A corta distancia Cruzado Galáctico igual a Borrebache Cruzado Galáctico al primer lugar, último 200 Segundo Borrebache en los últimos 100 metros Cruzado Galáctico aumentó ventajas Dos aumenta a tres, cuatro cuerpos Fácil Cruzado Galáctico gana la última carrera Segundo Borrebache, el tercero al Kioto, cuarto Lo defina el Choropalta con Migliori Más atrás, Blanco el uno Tan veloz Fire and King Dos últimos, Miss Vania y derrocadora